Hola amigos, les mando un saludo a todos nuestros suscriptores y a los que no pues los invito a que lo hagan, ahora les voy a mostrar lo que es una factura de empresa en este caso es del año 2008 y pues hay varias cosas que se deben de revisar en una factura de este año sea original o en este caso como les digo de empresa, lo primero pues sería que de estos años pues las facturas vienen en un bloc, vienen pegadas en un bloc, varias facturas por ejemplo como cuando tú compras un boleto para una rifa pues ves que llevan el talón completo de todas las facturas en este caso pues es más o menos así, tienen un bloc con las facturas y se van arrancando entonces por lo general les queda aquí arriba un resto del resistol o en algunos casos les quedan unos puntitos de que se arrancan del bloc completo, como podemos ver pues esto se le queda un poco del resistol que llevan ahí arriba después de pasar a eso sería revisar el número de factura que de estos años por lo regular es de color rojo solo en algunas de volkswagen me han tocado que son negros o son como azules entonces ese sería el número de golpes, este tiene relieve, este lo puedes sentir y también se va a ver reflejado del otro lado en este caso si tiene serie, esta es la serie, es una letra al principio o al final del número de factura ese lo vamos a ocupar pero ahorita pasamos a esa parte después vamos a checar lo que es la litografía de la factura al ser una factura como les digo de bloc es que todo esto que dice el nombre de la compañía todo su RFC la cantidad todo, todo donde dice cantidad con letra el RFC las especificaciones de pago donde dice original, subtotal todo eso va a ser de un color distinto a la letra con la que se llena debe de ser así si tú ves que tu factura está del mismo tono que de toda la factura pareja pues es una factura escaneada en este caso como vemos pues cambia lo que es la letra de la factura con la letra de pues del llenado entonces la letra sea pareja ya la letra de llenado sea pareja de igual forma vas a checar su sello este sello es todavía de goma en los que tienen que hundirla en una esponja con tinta entonces se debe de ver así e incluso se va a pasar del otro lado porque es un sello de tinta todavía que es el psicofi que nos van a pedir en el psicofi bueno nos van a pedir número de factura serie que es la letra nos van a pedir el RFC de la compañía en este caso de la empresa y abajo vamos a buscar por ejemplo aquí dice número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados y ahí el último tiene un número déjenme ver si enfoca esta cosa no quiere ahí ya se ve y también nos va a pedir también otra cosa que debes de checar por ejemplo aquí dice la bueno aquí nos dice impreso por María Elena del Rocío Crespo González ese es el encargado sería de la de la imprenta que hace estas facturas y pues ella también está dada de alta en Hacienda por eso aparece su nombre y su RFC y esto es de cuando tiene su permiso tiene número de serie aquí lo que vamos a checar también es importante checarlo y que muchas veces no lo hacemos es el folio por ejemplo aquí dice folio serie B entonces aquí vamos a revisar como vemos pues dice folio serie B porque si allá abajo dice folio serie B y aquí te aparece una A pues ya estaría mal desde ahí tu factura entonces vamos a checar eso dice de folios del 001 al 1000 entonces también eso lo vamos a checar como podemos ver en esta factura es la 0488 si recuerdan vimos que debía de ser del 001 al 1000 entonces está dentro de parámetros de las facturas esto que quiere decir aquí encargaron 1000 facturas en este blog si aquí por ejemplo me apareciera la 1200 y allá abajo está especificando que solo pidieron hasta el 1000 pues también ya tendría un problema tu factura ya sería una factura falsa y pues eso sería lo que tendríamos que checar de igual forma por aquí vi que tenía vigencia dice impreso el 11 de septiembre del 2008 entonces de septiembre del 2008 pues debe de ser refacturada o llenada pues después y como vemos fue el 18 de diciembre del 2008 entonces eso está correcto pero también tiene una vigencia dice vence el 10 de septiembre del 2010 y aquí pues como les digo fue el 18 de diciembre del 2008 por ejemplo si aquí me apareciera 18 de diciembre del 2011 pues ya esta factura ya estaría vencida y sería pues también falsa entonces hay que checar eso de el tiraje la serie y la fecha de caducidad de tu factura ya ahorita vamos a checarla lo que es en el Sikofi y ahorita les muestro ya en el teléfono y bien continuamos ya que pusimos en el buscador de google la palabra Sikofi con S ya nos aparecieron las opciones aquí nos aparece esta fiscales digitales ese sería un CFDI ese no nos vamos aquí verificación de comprobantes fiscales sería en este vamos a ingresar ya nos apareció la ventana y nos pide el RFC del emisor les voy a dejar una imagen de en donde viene esta factura y como es de todas maneras en el en el sello del águila que viene hasta allá abajo donde dice el SAT ahí también te aparece para mayor comodidad y más fácil lo encuentres luego nos pide comprobante fiscal aquí vamos a seleccionar en el caso de las facturas automotrices le ponemos así facturas la serie aquí hay que tener mucho cuidado porque me ha tocado muchas personas que me mandan mensaje oye es que que crees que ya chequé mi factura y no me aparece creo que es falsa y pues ya se llevan el susto de su vida porque creen que tienen una factura falsa pero cuando tengo tiempo y les puedo responder o les puedo ayudar pues ya me doy cuenta que tuvieron un error y no metieron la letra ya sea al principio o después de la factura y te dejo la imagen debes tener mucho cuidado en poner atención en eso lo ponemos en este caso tiene una B luego el folio ese ya sería el número de factura entonces de igual forma ten cuidado en ingresarlo y el número de aprobación ese como te dije viene este ahí abajo vienen las letras chiquitas como te muestro a continuación y pues vamos a ingresar todo el número y en este caso ya me aparece porque esta factura pues ya la chequé entonces de nueva cuenta revisamos con mucha atención de todas maneras si te equivocas pues puedes ingresar los datos otra vez y le das en consultar aquí ya nos apareció la leyenda verificación de comprobantes fiscales los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del servicio de administración tributaria ojalá puedes imprimir si quieres y tenerlo ahí pero pues con esto basta para que sepas que tu factura está alta en Hacienda pues eso sería todo espero les sirva de algo espero se suscriban y le den un me gusta gracias nos vemos y le den un me gusta